Sí, lo que viste en el título no es fake, es más real que el profe de educación física corriendo. Como pueden ver, abajo en la esquina me aparece una promoción especial. ¿Pero por qué? Yo supongo que es porque no me he comprado ningún Brawl Pass desde que se necesita dinero real. Presionamos Conseguir y como ven ahí, tenemos nuestra promoción especial. Lo que debería de costar 7500 pesos chileno, cuesta 3300. Que haciendo los cálculos bastante exigentes... Nos da la cifra de 3.60 centavos. Y sabiendo que el Brawl Pass cuesta 8.18 dólares, es una ganga. Es una gran ganga. Y ahora, si me permiten, hemos comprado el Brawl Pass. La verdad, si está buena la promoción, me gustaría saber en los comentarios si a ti igual te dieron esta promoción. Ya que a mi primo no se la dieron. Pero él anteriormente se ha comprado otros Brawl Pass. También déjame en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Tú igual lo hubieras comprado? Tal vez la skin es bonita. No es de mi gusto, pero es porque no juego EMS. Chúpala. El básico no está tan mal. Entiendo que se petrifica ya que es Medusa. Pero le hubieran sacado más provecho si dejara petrificada a las víctimas, a los Brawler que les gana. No sé, eso hubiera estado muy chulo. Y la Super está... Sí, media normalilla, no más que sale esa serpiente, pero... Podría estar mejor, pero bueno, no me quejo. Eh, salió a mitad de precio todo. Algo que no mencioné es que la mejora cuesta 4.400 pesos. Y si hacemos la suma con la anterior, serían 7.700. O sea que sigue siendo un ofertón. Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Sigue valiendo la pena comprar la mejora? Mientras editaba este video, se me ocurrió una idea. Y sí, una gran idea. Tal vez se me está yendo todo de las manos, pero no. O sí, no lo sé. Pero mi idea es que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores en este canal, voy a sortear un Brawl Pass Plus. Sí, como lo oíste bien, un Brawl Pass Plus. Claro, va a quedar plasmado en este video, pero ustedes tienen que hacerme acordar. Pero, bueno, si se me olvida y nadie más se acorda, pues, valieron verga. No, pero tranquilos, sé que me voy a acordar. Yo lo sé, yo lo sé. Tengo fe, tengo fe. Pero, ¿qué verga? Aprovechen el bug, cabros. El Fabrics se puso a modo demencial. Mi momento ha llegado. El Fabrics. Ey, 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 ey. Quieren hacerlo de 10. Ya me levé. No me cansé. Nosotros no le bajamos el nivel. Yo tengo fe. Rompemos el tren. Ey, vamos rumbo a Ledean. Mi zona zen. Ya me acerqué. Aunque no todo salga bien. Yo le dije. Irme estaré. Ey. Quierenme si lo pecen. Pero cada vez me hago más fuerte. Ven lo que quieren ver y por eso se lo atribuyen a la suerte. Pero yo estoy fresco.